¿Qué es Eric Rubin? Al asegurar que su esposo Eric le ha propuesto en algunas oportunidades el divorcio, sin embargo es de dominio público incluso que este sobrevive con el sueldo de la también actriz así como también sobrevive gracias a las ganancias que recibe de sus dos hijas porque están muy bien entrenadas por su madre. Pero entonces difícilmente se atrevería a dejar a su actual cónyuge porque es que este cantante y compositor a sus 49 años de edad no ha tenido el éxito que podría esperarse. No ha tenido ese talento para despuntar en la farándula pues únicamente es recordado por lo que fue su participación en el grupo infantil Timbiriche y también además de eso que es recordado por eso no como uno de los originales. Es importante eso porque él se integró después no cuando ya ellos se habían creado originalmente. Entonces Rubin quien apareció luego también en el segundo disco del legendario grupo dejó ese proyecto en el año 1991 y dos años más tarde se encargó de reaparecer ahora como solista y tuvo un solo éxito que ha tenido entonces en solitario con el cual si no se le puede quitar se le reconoce que tuvo su disco de oro pero no obstante siempre ha vivido tras la sombra de Andrea Legarreta. Él se ha dado la gran vida desde aquel primero de abril del año 2000 fecha en cuanto se contrajo matrimonio con la Legarreta. Entonces desde ahí vimos un antes y un después de la vida de el cantante han sido 20 años en los cuales él no ha tenido que preocuparse por absolutamente nada no ha tenido mayor preocupación que estar donde simplemente ella le indique que tiene que estar porque si hay algo que le gusta a Andrea Legarreta es dar instrucciones entonces es impensable que éste haya pretendido de alguna manera renunciar a esa beca que tiene junto a ella pero lo que sí se dice por allí es que esa idea se ha pasado por la mente de la conductora del matutino hoy donde está acostumbrada como les dije a mandar a despedir gente a dar instrucciones es como muy enfocada en lo que quiere hacer y a la gente que no le gusta o que no le funciona simplemente se despide y como pues Rubín no da la cantada nada para no despedirlo lo ha puesto entonces en cargo de los gimnasios y este así entonces se entretiene haciendo algo más productivo y justamente sabemos que recientemente ella dio una entrevista para el canal de YouTube de Jordi Rosado y ella ahí señalaba entonces que Eric le había propuesto en varias oportunidades el tema del divorcio pero que ella gracias al amor que se tienen han podido sacar adelante la relación que se han tenido momentos difíciles pero que gracias a todo ese amor que ellos mantienen han seguido adelante entonces parece que esta es la idea con la que ella se ha querido engañar y es que no es un secreto tampoco para nadie que los padres de Andrea Legarreta se percataron como era Eric y no le veían futuro al lado de ella no le veían futuro como artista y desde un principio ellos se opusieron a ese matrimonio pero ella por llevarle la contraria se aferró entonces al güero que se disputaban en aquel entonces otras cantantes las cantantes mexicanas del momento que eran Paulina Rubio y Alejandra Guzmán en aquel tiempo le estaba bastante cotizado pero ella se sintió que se ganó el premio mayor y desde el día uno ella tomó las riendas de la relación y le prohibió entonces seguir sus andanzas seguir tomando seguir de fiesta porque eso era parte de su vida y él debía entonces guiarse por sus instrucciones y así quería recibir la beca de su parte entonces ahora vemos como ella ha querido mostrar esta otra situación que no señalan las personas que sea cierta a él no le interesa terminar con el matrimonio con su esposa Andrea Legarreta pues lo que dicen es que él no quiere quedarse fuera de su zona de confort y a pesar entonces de que ella ya no se sienta muy tranquila muy contenta con él ella ha decidido mantener su matrimonio para de esa manera llevarle la contraria todavía y no reconocer a lo que le dijeron tanto sus padres pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día